Quisando la envidia, quisando el mal aire, quisha, 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 quisha aire, quisha, 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 quisha asusto. Que se vaya lo malo, que venga lo bueno, que se vaya todas a la vez, que se vaya toda envidia y que venga lo bueno. Hace unos años yo tengo un YouTube canal, yo hago filmaciones sobre Ecuador, generalmente la selva, Galápagos, las ciudades y hace un año y medio yo hago filmaciones y encontré la Marta y otros sanadores que hacen las limpias espirituales en los mercados y pensé que será una buena idea para publicar en todo el mundo. Hace un año y medio trabajamos así y con mucho éxito en todo el mundo y eso me encanta, yo puedo mejorar Ecuador un poco y justamente la vida de los sanadores. La actividad que realizo a los martes vienen y todos los días de lunes a domingo en mi local y los otros días martes vienen en la feria libre. Aquí en la ciudad de Cuenca realizo siempre las limpias energéticas, sacar mal aires, malas energías, yo digo envidias también porque envidia existe, con mi monte, con mi ají, con mis energías, con mis colonias, con muchas cosas que puedo emplear yo. Es algo que fue desde muy niña, desde, o sea, yo también más me daba en cuenta, pero a raíz de unos años, muchos años atrás me di en cuenta porque bueno, desde niña empecé a ayudar a amarrar los montes de mi abuela, yo tengo herencia por mi abuela, luego viene mi madre, somos cuatro personas que realizamos en mi casa las limpias energéticas. De mi parte, viene de mi familia, digo, de parte de mi mamá, limpias, mi abuela fue pastera en ese tiempo, sigue viviendo, ella sigue estando junto a mí, también ubicada aquí, bueno, ahí en la feria libre, los martes y viernes, pero también tengo raíces por parte de mi padre que a mí, cuando yo era pequeña, ay papá, yo he visto esto, llorando, mi hijita, cálmate, porque mi tío fue vidente, fue, como decir, magia blanca. Entonces, yo me daba en cuenta que tengo raíces de dos lados, o sea, porque tengo muchas cosas que a veces yo sé, ya estoy curando y digo, bueno, a usted le duele esto, entonces dice, coincide, ¿no? No sé, yo doy gracias a Dios que es don de nacimiento, don de familia y don que Dios me ha dado. Yo utilizo aquí mi montecito, en primerito mi montecito, luego siempre tengo la costumbre de echar el... Las colonitas son varias, son varias, hago, yo hago mezcla, yo mismo hago colonias. El criterio es que cuando yo le limpio a la persona con mi energía, con mi don que Dios me ha dado, tanto con mis montes, tanto con mi ají, tanto con mi huevo en mis colonias, es para retirar totalmente dolencias y molestias del cuerpo. Es un poco difícil, es como iglesia Dios, ¿no? ¿Crees? ¿No crees? Me alegro mucho, las personas, mis seguidores, mis espectadores, me escriben muchísimos comentarios, yo creo 50, 60 mil hasta ahora, y unas o muchas personas me escriben, como decía Alfredo Uno, muchas gracias por sus vídeos, antes yo estaba muy nervioso, no pude dormir, tuve ataques, pánicos, y ahora yo miro cada día sus vídeos, yo soy otra persona. Eso sirve y eso me alegra, yo puedo ayudar mis sanadoras y las personas, mis espectadores. Gracias Alfredo Uno, este canal, y de hecho se llama Alfredo, el director, ¿no? Gracias a él se ha dado de a conocer, mundial, todo el mundo, cada rincón del mundo, las limpias, yo tengo seguidores españoles, americanos, ecuatorianos, japoneses, de todo el sitio, que, que, doy gracias a Dios, de ese don que me ha dado mi familia, me ha dado Dios, porque traspasa la pantalla, que en personas que realmente no han podido moverse, se han sanado solo viendo nuestros vídeos, entonces está traspasando totalmente la pantalla, es mucho el poder de Dios, yo soy muy creente, de hecho en algunos vídeos hemos empezado a dar remedios a cómo pueden hacer, me han escrito incluso, pero todo más adelante vamos a seguir dando, cómo puede curarse en el extranjero, pero dando gracias a Dios, mucha gente está esperando en el extranjero, que pase todo eso de la pandemia para poder venir a conocerme, más que todo a estar en puesto, como decir, de una modelo, que quieren saber cómo trabajo, porque dando gracias a Dios, ha traspasado totalmente las pantallas, se han aliviado incluso de muchas cosas, sí. Dicen, la fuerza de la Marta Pangol sale por la batalla, yo no creo en esto, pero cuando las personas me dicen, yo creo que es bueno para ellos, yo tengo por ejemplo muchas personas de India, tienen totalmente otra cultura, de Brasil, de Estados Unidos, generalmente de todo el mundo, Malaysia, Australia, Japón, todo el mundo mira mis vídeos, funciona la limpia en todo el mundo. Estamos sacando el aire, sacando la envidia, que se vaya, como pueden decir a veces también en otros compañeros, y bueno, yo también, a veces decimos, es que todos estamos ahuyentando al mal, a que se vaya, porque con nuestra fe, con nuestras energías poderosas, estamos retirando todo eso. Y ya está limpia, porque la Marta es con mucha fuerza, pero este ASMR, vídeos míos, son totalmente tranquilos. Las limpias son con energía, tiene que sacar más de ojo, más de energía, etc. Mucha gente me ha dicho, yo no creo en esto, pero termina enfermándose de algo, que no le cura el médico, que no tiene nada, bueno, vaya donde tal señora, que curan el espanto, y pueda que sea mal aire. Efectivamente, ha habido personas realmente del extranjero, que han gastado hasta 30 mil dólares, imagínense, y cuando yo he detectado el limpiado, era un mal aire demasiado fuerte, nada más. Por eso le dolía la cabeza, por eso le dolía los ojos, por eso estaba con mucha mala energía, y una persona muy decaída. Puede ser un tiempo un poco demorado, si se trata de un cuerpo entero, para sacar tanto columna, piernas, brazos, totalmente todo el cuerpo entero. Puede ser una sesión muy leve, muy despacio, o sea, de unos 20 minutos, cuando es una limpia, y quiero también un masaje para el estrés. Entonces, todo depende de lo que el cliente pide, a veces, también, como tenemos el canal en YouTube, a veces dicen, quiero una sesión como esta en los vídeos, entonces, eso suele demorar más tiempo todavía, porque empleo muchas cosas, empleo piedras, empleo imanes, empleo muchas cosas, que, como en los canales se ha dado, de a conocer en YouTube. Nosotros mejoramos siempre las limpias, las personas, por ejemplo, antes hubo solo limpias, y las limpias duran 6, 7, 8 minutos, y después empezamos con limpias y masajes, porque masajes, justamente en la cabeza, tranquiliza también, y ahora hacemos un poco otras cosas, hacemos ASMR, no son limpias, son para tranquilizar totalmente, la marte, susurra, por ejemplo, solamente, y no toca a las personas, y es para dormir, para las personas que miran, y después están cansados, y duermen, y eso funciona muy bien. Bueno, hay médicos que confían y creen en nosotros, hay médicos que no, con mucho respeto a todos los médicos, no, pero hay veces que dicen, no es infección intestinal, vayan de las señoras que curan el chungo, el chungo se produce cuando un niño brinca, cuando un niño se ha caído, un niño se ha caído de la cama, hay niños que no les pasa nada, pero hay niños que botan el chungo, quiere decir que el estómago, los intestinos, se mueven, se descolocan, entonces nosotros lo que hacemos es acomodar, con un suave masaje, y un ligero sacudón, o sea, hay que hacer todo muy despacio, no a lo brusco, porque podemos dañar algo, entonces hay que hacer suave, utilizamos la hojita de granadilla, tanto el aceite de almendra, yo trabajo con el aceite de almendra, hojita de granadilla, el pañalito cotidiano, el lauiti y el sandianza, mucho coge el mal aire, el mal aire fuerte, como repito, ya no se crea ahora al lado de los ríos, ni que me fui a un entierro, ahora se ha creado el estrés, tanto el mal aire, dentro de las casas, y yo aconsejo poner, por ejemplo, el agua bendita, con poquito de azúcar, y el agua florida, rocias toda la casa, dejar un cuarto de hora, a que se ventile, y luego entrar, y yo siempre digo, una oración en el santo, que uno crea, y va a estar limpia la casa, con poco dinero, y limpia la casa, chuca, 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 asustado, chuca, irado, chuca, envidiado, chuca, chuca, los martes y viernes, siempre digo yo, que en el libro de las limpias, está escrito así, pero si un niño viene, un día jueves, o un día, pongámoslo un día sábado, pasaría sábado, domingo y lunes, tres días del niño, muy malito, por eso yo trabajo todos los días, porque no necesariamente, martes y viernes no, el valor, el de 350, lo que es una limpia energética, ya, bueno yo de mi parte, he hecho precios muy cómodos, para que la gente pueda hacerse, porque en día está la cosa, un poquito grave, pero 350, el estrés, 350 la limpia, puede ser unos 10 dólares, del cuerpito general, depende si se pone cremitas, si se hace aguas, para el pasado de frío, o si se hace aguitas, para el mal aire, entonces, pero no se cobra mucho, yo conozco el trabajo, de las sanadoras, en los mercados, generalmente en la fiera libre, es duro, para ellos, y yo quiero mejorar la vida, la cultura ancestral, porque para mi es lindo, que hacen, y yo quiero hacer popular, o más popular en todo el mundo, y una vida mejor para los sanadores, yo digo siempre, yo miro Ecuador con dos ojos, un ojo de Europa, primer mundo, y otro ojo, y otro ojo, que falta, que puedo mejorar para Ecuador, y, eso, yo tengo más posibilidades, para hacer ese video, es un éxito, yo ingreso permanente, millones de clics, de pistas, cada mes, y funciona, me encanta, al principio, yo colaboraba con los videos, cuando le conocí a él, y estoy muy agradecida, porque soy quien soy, por Alfredo Uno, claro, actualmente, yo tengo un mensual, con Alfredo Uno, gracias a él, gracias al canal, gracias a mi trabajo, por supuesto, yo pago, depende, yo pago más o menos, muy bien, tienen un sueldo básico, gracias a YouTube, él me paga también, yo gasto 50% de mi ganancia, para los modelos, y para los granderos, Ecuador es chévere, es muy lindo, las personas muy amables, esto ya tengo que decirle, y me siento bien aquí, absolutamente, no, yo me quedo definitivamente, en Ecuador,